Hoy abrimos aquí una nueva etapa que es la firma del convenio para la donación de 20 hectáreas para que la universidad desarrolle un centro de educación superior y probablemente media superior en la región de Chapala. No solamente Chapala se verá beneficiado por este convenio, son 13 municipios cuyos hijos ya no tendrán que trasladarse a poblaciones más lejanas para estudiar alguna licenciatura de educación superior. Para nosotros la educación nunca va a ser un gasto, la educación es una inversión y más si hablamos de la educación profesional, este centro universitario va a ser un detonante, vamos a tener que ser vigilantes del desarrollo urbano económico, siempre buscando y protegiendo el medio ambiente para ser una ciudad resiliente, una ciudad inteligente. De nada nos va a servir tener 5 mil egresados si al final salen y no tienen donde trabajar. Por eso nosotros creemos que este centro universitario va a generar en muchos jóvenes esas competencias laborales y va a hacer que les nazque ese sueño por convertirse en empresarios. Es motivo de satisfacción recibir del Ayuntamiento de Chapala la donación del predio Las Parras cuya extensión es de 20 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 39 de la carretera Guadalajara-Chapala. Damos un paso significativo, la idea es llegar aquí, apoyar el desarrollo productivo de la región, vincularse con los sectores productivos, innovar introduciendo líneas de generación del conocimiento que permitan una transformación positiva del entorno y aprovechen todos los recursos humanos que hay en la región.